¿Dónde está la soltera? No es nada muy sabroso que me... ¡Duro! ¡Duro! Hay que se iba de amanecida ¿Dónde está la soltera? Arriba, 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 arriba Si no te lo quedé, no te lo quedé Ay que se iba de amanecida ¿Y qué quería ser novia mía? Si usted enamorado Si usted ilusionado Cuidado como una vaina De la tontería Si no te lo quedé Hay que se iba de amanecida ¿Dónde está la soltera? Arriba, 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 arriba Que iba a la soltería, carajo Oye rueda, oye rueda, oye rueda Y se metieron los extraterrestres Que viva Becerril Y arriba todo el mundo, arriba, 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 arriba Ay, 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 después de tanto tiempo, tiempo Oye compare usted no sospechaba Yo nunca supo de su nombre nada Ella se quedó calla, se dejó, se dejó enamorada Que viva la soltería, que viva lo querría Ay, que sigo en la amanecida Que viva Becerril, Becerril, Becerril Ay, que sigo en la amanecida Que viva la soltería, que viva lo querría Y usted enamorado, y usted ilusionado Ojo como una vaina Que viva la soltería, que viva lo querría Ay, que sigo en la amanecida Ya, 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 ya Yo creo que viva la soltería, que viva la soltería Y seguimos entrenando las nuevas adquisiciones. Momentico, momentico, momentico. Seguimos entrenando las nuevas adquisiciones. De parte de mi compadre Churo Díaz, ahora tenemos aquí a mi compadre Tito Manjarrés, mi nuevo guitarrista que ahora hace parte del dieguismo. Un aplauso fuerte para Tito Manjarrés. Y proveniente de la agrupación de mi compadre Silvestre Dangón, tenemos aquí al Papa Upa de los bajistas, mi compadre Marlon Gutiérrez. Un aplauso fuerte. Bajea, Papa Upa, bajea, bajea, bajea. Y se metieron los extraterrestres. Y arriba todo el mundo, arriba, 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 arriba. Un abrazo para ustedes, para ustedes